Hola amigas como estan? Gracias por venir a mi canal les saluda tu amiga Carolina y hoy no les traigo receta pero les traigo algo mejor espero y te guste les traigo un sorteo y lo mejor de todo que sera internacional asi que si vives en Cuba en Japón en México en cualquier ciudad del mundo que vivas puedes participar y hasta alla se te hara llegar tu regalo vamos a ver que es lo que te voy a regalar lo que te quiero regalar tal vez no sea algo grande pero si es con mucho mucho cariño y de todo corazón te lo doy son los famosos estos bálsamos labiales que a todas nos fascinan a mi en lo personal me encantan es un paquete de 5 diferentes sabores diferentes colores yo en personal los uso bastante siempre los traigo conmigo en mi bolsa no pueden faltar porque humectan super super bien los labios y aparte huelen riquisimo este ya esta un poco gastado pues yo lo uso diario como pueden ver estos son mio y los de ustedes bueno la que se los va a ganar aqui estan empacados tambien tengo estas lociones de mano tambien son de la marca IOS e igual manera huelen delicioso tambien traigo los mio en mi bolsa porque a todas las mujeres nos encanta oler rico y siempre los cargo conmigo son estos dos este es de pepino y este es de berry espero y les gusten aparte pues tengo unos lentes o unas gafas como ustedes les digan estan muy bonitas son de la marca GUESS tienen unas piedritas aqui miren se usan mucho los lentes grandes se le van a mirar muy bonitos y viene su forrito su estuche para que no se les maltraten asi que estos son los regalos que tengo para ustedes como les digo no es gran cosa pero de todo corazon y vamos con las reglas y los requisitos son numero uno tienes que estar suscrito a mi canal recuerda que es totalmente gratis y lo puedes hacer en el botoncito rojo que aparece aqui abajo numero dos darle like a este video numero tres es compartir este video en facebook o en instagram para asi atraer a mas suscriptores y que seamos mas personas en el sorteo numero cuatro numero cuatro en este video vas a dejar un comentario diciendo yo participo y quiero que me dejes tu nombre a como tienes en tu canal de youtube para ya no andar batallando a la hora del sorteo me dejes tambien en que ciudad vives para que a mi se me facilite mas todo si eres menor de edad necesito el permiso de tus padres porque a la hora de que gane un menor de edad yo voy a pedirle los datos para hacerle llegar su paquete recuerde que tambien pueden participar hombres las lentes son de mujer y las mayorias de las cosas que tengo para regalar son de mujer pero si eres hombre se lo puedes regalar a tu novia o a tu esposa y la vas a tener bien contenta veras que si bueno pues esto es todo el ganador lo estaré anunciando en mi pagina cocinando con carolina que tambien le puedes ir a dar like no es requisito pero si gustas me haras feliz y lo voy a estar anunciando en un video tambien al ganador en un video de youtube el sorteo estará durando dos semanas empieza hoy 29 de febrero y termina el 15 de marzo para el 16 de marzo yo ya tendre un ganador suerte para todas que dios los bendiga hasta la próxima un regalo lo vamos a ver luego y y y y Gracias.